lecciones de un curso de milagros lección 357 punto 14 que soy uno soy el hijo de dios pleno sano e íntegro resplandeciente en el reflejo de su amor en mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna en mí el amor alcanza la perfección el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos soy el santo hogar de dios mismo soy el cielo donde su amor reside soy su santa impecabilidad misma pues en mi pureza reside la suya propia 2 la necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin ahora más en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecimos a dios hemos encontrado un solo propósito el cual compartimos y así te uniste a mí de modo que lo que yo soy tú lo eres también la verdad de lo que somos no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras podemos sin embargo darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello así como para enseñarlo si predicamos con el ejemplo 3 somos los portadores de la salvación aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto y al concederle el regalo de nuestro perdón este se nos concede a nosotros vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas no estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo el conocimiento volverá a florar en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad 4 nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado nuestros los oídos que oyen la voz que habla por dios proclamar que el mundo es inocente nuestras las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo y desde la unión que hemos alcanzado invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a consumar nuestra dicha 5 somos los santos mensajeros de dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos que él nos envía aprendemos que está impresa en nuestros corazones y de esa forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir le traemos buenas nuevas al hijo de dios que pensó que sufría ahora ha sido redimido y al ver las puertas del cielo abiertas ante él entrará y desaparecerá en el corazón de dios lección 357 la verdad contesta toda invocación que le hacemos a dios respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma 1 el perdón el reflejo de la verdad me enseña cómo ofrecer milagros y así escapar de la prisión en la que creo vivir tu santo hijo me es señalado primero en mi hermano y después en mí tu voz me enseña con gran paciencia a oír tu palabra y a dar tal como recibo y conforme contemplo a tu hijo hoy oigo tu voz indicándome la manera de llegar a ti tal como tú dispusiste que ésta debía ser contempla su impecabilidad y sé curado y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.